Bienvenidos a otro episodio de Tell Me Your Story, Cuéntame Tu Historia, donde tengo la gran dicha de entrevistar a grandes artistas, no solo músicos, cantores, poetas, escritores, pero ahora estoy muy emocionado porque por primera vez voy a entrevistar a un pintor, y no solo cualquier pintor, un gran pintor, que su nombre es Polo Valencia. Hace más de 35 años, Leopoldo, mejor conocido como Polo Valencia, solo un adolescente, sin ningún conocimiento de pintura, empezó a trabajar en el taller de pintura del maestro Paco García, un pintor reconocido mundialmente por su estilo impresionista. En sus primeros años de trabajo, se encargaba de mantener la limpieza del estudio y la limpieza de los pinceles y otros materiales de pintura. Polo veía cómo vendía pinturas el maestro García a extranjeros, y le empezó a dar interés por hacer lo mismo y así ganarse la vida. El maestro García le empezó a enseñar cómo pintar, pero como no había tenido escuela, le enseñó al joven Polo a pintar por observación únicamente, ausente de teoría y técnica. Polo cuenta que se le dificultó mucho aprender a pintar bien, y no fue hasta muchos años después que empezó a pintar buenas pinturas. Cuando comenzó a vender sus primeras pinturas, Polo se independizó y luego abrió su propia galería. Su estilo se caracteriza por el realismo altamente detallado, uso de colores naturales y pintura de aceite, en lugar de acrílico como la mayoría de sus contemporáneos. Sus pinturas empezaron a ganar mucha popularidad por su trabajo excepcional en el mundo de arte en Baja California, y muchos estadounidenses empezaron a coleccionar sus obras. Posteriormente, él tuvo varios contratos con galerías en Estados Unidos para exhibir sus obras. Ahora, muchas de sus pinturas son exhibidas en galerías en California y Arizona. Muchas de sus pinturas son por comisión solamente, o vendidas por su representante artístico que reside en California. Sus pinturas son altamente cotizadas y hoy en día son difíciles de adquirir. Su galería, Polo's Fine Art Gallery, está localizada en Popotla, adelante de Rosarito, Baja California. Polo's Fine Art Gallery, precisamente enfrente donde estaba Fox Studios, donde filmaron el Titanic y otras películas famosas. Varios de los actores que venían a filmar visitaron su galería y le compraron pinturas, incluyendo famosos como el director de cine James Cameron, el actor Mel Gibson y el campeón de golf Tiger Woods. A pesar de su fama y prestigio como un pintor excepcional, Polo Valencia García es un hombre sencillo, humilde, auténtico y bonachón. Constantemente le ayuda a otros pintores aspirantes y colabora con los compañeros artistas locales en todo tipo de eventos artísticos de Rosarito y Baja California. Siempre con una sonrisa y buena disposición, Polo es un hombre tan destacado como su bella arte, que produce magistralmente. Polo, muchísimas gracias por dejarme entrar en tu hermosa galería. Te agradezco mucho que estés, bueno, que yo esté aquí en tu medio ambiente, en tu galería. Estoy muy honrado. Bueno, ¿estás listo? Vamos a empezar desde el principio. Aquí es donde este programa se trata de conocer al artista más a fondo, porque todos los que te conocemos, te conocemos como un gran artista, gran pintor, pero realmente no sabemos quién eres. ¿Por qué no empezamos desde el principio? ¿Dónde naciste? Platícanos un poquito de tu familia para conocerte más a fondo. Fíjate que yo nací en el Distrito Federal en 1963, y cuando yo tenía la edad como de dos años, de la Ciudad de México nos movimos a Irapuato, Guanajuato. De ahí donde pues crecí, estuvimos viviendo 12 años más todavía ahí en Irapuato, Guanajuato. Sí. Sí, y ahí es donde mi mamá se tuvo que mover para allá con su papá, y ahí estuvimos por 12 años viviendo, y ahí pues mi familia, vivía parte de mi familia ahí en Irapuato, y el resto de la Ciudad de México, que como te digo es donde nací. Sí. Y pues ahí fue donde inició. Ahí inició todo. Y tu nombre, te conozco como por polo, ¿no? Pero es tu nombre completo, es un apodo, o...? Ajá, es el nombre corto, ¿no? Mi nombre es Leopoldo Valencia García. Ah, bien. Y el nombre corto polo. Yo no sabía de eso. Leopoldo. Leopoldo Valencia. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces creciste, naciste en la Ciudad de México, creciste en Irapuato, ¿hasta qué edad estuviste en Irapuato? Como hasta los 12 años, entre los 12, 14 años estuvimos ahí, de ahí, de Irapuato, nos venimos para acá, para la frontera Tijuana-Baja California, y desde ese tiempo para acá, yo creo que es los 14 años, es que hemos, desde entonces ya nos quedamos a radicar aquí. Pero, ¿sabes algo que se me hizo bien interesante, Diego? Cuando yo tenía la edad como de 8 años, pues nosotros, yo me vine muy pequeño de la Ciudad de México, que hay muchos, yo creo que es una de las ciudades donde hay más museos en el mundo. Sí. Y lo tremendo es que cuando nos movimos para acá, para Irapuato, pues es un pueblo chico, tiene su ciudad y tiene cultura, pero no como la Ciudad de México. Entonces, cuando nosotros nos venimos a vivir acá, a Irapuato, cuando yo tenía 8 años, me mandaron ahí al centro, ¿no?, del pueblo este, del poblado de Irapuato. Sí. Y por primera vez en mi vida, por primera vez miré una pintura, una galería, y miré una pintura y me quedé impactado de ver esa pintura. Jamás en mi vida había mirado una pintura. Y cuando yo iba pasando por frente de esa galería, me impactó mucho una marina, y recuerdo que me paré y me quedé un buen tiempo mirando y admirando esa obra. Y cada vez que después de eso, cada vez que yo tenía oportunidad de ir a esa parte, procuraba siempre pasar por ahí para ver las pinturas, porque me gustaba. Pero jamás en mi vida me imaginé que yo fuera a pintar. No estaba en mi mente ni en mi pensamiento, no sabía nada. O sea, antes de que hubieras visto esa pintura, ¿ya dibujabas o pintabas o en la escuela te llamaba la atención el arte? Nada, 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 no tenía nada, nada de... Pues era totalmente ajeno el arte para mí. Sí. Ahora, ¿qué fue de esa pintura que te impactó? Dices que era... Una marina. Una marina. ¿Y habías estado en el mar anteriormente? No, jamás tampoco, eso fue algo bien tremendo, porque la primera vez que conocí el mar, como a los 14 años cuando llegamos aquí, fue que miré el mar y fue cuando lo vine a conocer aquí en Baja California. ¿Tú crees que tal vez fue por esa curiosidad de no saber, por primera vez ser impactado por el mar y no saber qué era el mar? No sé. Fíjate, lo tremendo a mí lo que me impactó es la belleza de la pintura, ¿no? Sí, era una ola, una transparencia, era el mar. También lo conocía por fotografías, el mar, pero jamás me impactó tanto conocer el mar. Fue algo impactante. Nunca me imaginé que fuera una gran extensión de agua. No me imaginé porque nosotros cuando recién llegamos aquí a Baja California, llegamos y vivimos en playas de Tijuana, que es donde vivía el papá de mi mamá ahora. Sí. Entonces ahí llegar y cuando íbamos entrando a playas y mirar esa inmensidad, yo pensé que era como un cerro, una lejanía, jamás me imaginé que era el mar, no tenía idea. De veras. Por una fotografía nada más, pero verlo en la realidad, pues me impactó. La ironía que vienes a vivir a Rosarito cerca del mar, ¿no? Sí. Y también me he dado cuenta que pintas muchos paisajes del mar. Sí, ¿verdad? Como que ya tenía esa, ya me había marcado eso, ¿no? Cómo me atrajo esa pintura, la primera pintura de mi vida que miraba era un mar. Entonces, me trae a este punto donde yo siempre cuando entro a tu galería te veo pintando y has hecho últimamente unas pinturas bellísimas del mar y se me ocurrió y tuve la audacia de preguntarte que si me pintabas una obra de una foto que tomé precisamente aquí en esta playa. Y este, gracias a Dios que aceptaste. ¡Wow! Este, yo al ratito la vamos a ver, no la he visto, pero sé que va a ser una gran obra, maestro. No puedo esperar hasta, estoy muy emocionado para decirle a la audiencia. Luego le vamos a tomar unas fotos y subirla para esta entrevista. Y de antemano te doy las gracias por haber hecho ese gran, pues yo diría que hasta favor, ¿no? Que me haces por haber pintado esa pintura. Oye, Diego, lo tremendo, ¿no? Para mí se pinta bien esta y me gustó mucho el tema, ¿no? Del mar y el atardecer, digo, wow, está súper suave, ¿no? Y cómo no, o sea, dejé todo lo que iba a hacer para pintar tu pintura. Y sabe lo tremendo es también, aparte de la amistad que nos une, ¿no? Y yo creo que hay un vínculo como artistas. Tú eres un gran artista, un gran violinista que a mis respetos. Entonces, sí, pues es algo maravilloso el poder hacer algo para otro artista. Gracias. Y que lo aprecien, muchas gracias a ti. Sí, no, pues gracias, te agradezco muchísimo y al ratito la vamos a subir. Ahora, ¿por qué no hablamos sobre tú? Bueno, ya hablamos donde te impactó esa pintura. Desde ese momento tú dijiste que quiero ser pintor y empezaste a tomar clases o en la escuela buscaste a alguien que te pudiera dar clases. ¿Cómo surgió ese interés por pintar? Fíjate lo tremendo lo que yo creo que ya venimos como marcados por Dios, ¿no? De decir, tú vas a hacer esto sin imaginarse uno lo que va a ser, lo que va a acontecer en el futuro. Sí. Porque jamás en mi vida me imaginé que yo fuera a pintar. Yo no sabía de pintura ni de pinceles ni de absolutamente de nada lo que es relacionado al arte de la pintura, ¿no? De la plástica y cuando yo llegaba, llegamos aquí a Baja California, conocí un pintor, se llama Paco García y ¿sabes lo tremendo? Pues yo venía con una necesidad de trabajar. ¿Qué edad tenías? Ya entre 14 años. Ojo, joven, joven, un adolescente. Sí, y fíjate lo tremendo, yo ya iba a la secundaria y siempre se me dificultó muchísimo hasta la fecha, ¿no? No soy muy bueno para grabarme las cosas y yo decía, ¿qué va a ser de mí si no sé estudiar? A mí me gustaría haber estudiado, me esforzaba por estudiar y le echaba ganas para estudiar. Pues tal vez no era porque no eras bueno, tal vez porque estabas distraído con otras cosas. Sí, pues la cosa, fíjate, sí, lo tremendo que a mí empecé a trabajar con este artista, empecé nada que ver con el arte, sino empecé a limpiarle ahí su espacio, a barrer y a tenerle limpio ahí su espacio donde él vivía. Repíteme su nombre. Paco García. Paco García. Y después él vendía en una clínica que estaba ubicada ahí en playas de Tijuana. En esa clínica iba mucho extranjero, pues era un fluir de gente en esa clínica porque atendía mucha gente de cáncer. Entonces se era muy famosa esa clínica y iba mucha gente, nueva siempre, y ahí es donde iba este artista a exhibir. Y ya le ocupaba a alguien que le ayudara a bajar y subir cuadros, me dice, ¿me ayuda? Pero ¿cómo lo conociste, Paco? Ahí en playas, porque yo trabajaba en un hotel ahí, ayudándoles en la limpieza, y él tenía un espacio, había unos espacios ahí donde rentaban para Moro Homes, y él rentó un espacio, entonces él necesitaba que le limpiara su espacio, pues yo lo hago, ¿no? Entonces así fue como lo conocía él, me di cuenta en el trato, que él le pintaba, que él vendía su... Pero ¿fue porque querías trabajar y encontraste a alguien que te dio chamba? Sí. O es porque viste, mira aquí hay un artista, tal vez si me le pego puedo aprender algo. No, nunca fue mi intención, yo solamente quería trabajar, yo quería trabajar, y este joven, este artista me ofreció, dije, no, pues yo voy a trabajar, si yo quiero trabajar. Pero nunca fue con la intención de aprender o de acercarme a él, porque me interesaba la pintura, no existía en mi mente nada relacionado con la pintura. O sea, aparte de la primera obra que viste y te impactó, luego conectándote con este pintor tampoco... No, no había... Bueno, y entonces yo creo que a mí me interesaría, yo creo que la audiencia, ¿cuándo se te prendió el switch de decir, ya, no, esto es lo mío, aquí yo voy a ser un pintor? ¿Cuándo fue eso? Fíjate lo tremendo, cuando nosotros nos movimos de la Ciudad de México, Irapuato, siempre hubo muchas carencias económicas, entonces yo buscaba, decía, yo no quiero vivir esta vida, yo quiero hacer algo más y no vivir en estas condiciones en las cuales hemos crecido. Entonces cuando yo conocí este pintor... Bueno, para entender bien, no vienes de una familia rica de pintores y artistas. No, yo creo que soy el último artista, el único artista en la casa, fíjate. Entonces vienes de... Hay más músicos, no hay artista, no hay artista. Pero es el único artista en tu familia. Sí. Pero vienes de una familia humilde. Sí. Donde hubo carencias, como Pablo, que escucho, que dices, entonces, ¿te viniste aquí a los 14 años a buscarte la vida? Sí, vine con mi mamá y con el resto de mis hermanos. Entonces llegamos aquí a mejorar nuestro estatus de vida, ¿no? Porque estaba muy crítica la situación allá. ¿En qué año fue eso? Nosotros llegamos hace aquí como 42 años, como unos 42 años llegamos a Guadalajara. Ok, entonces con el 90, el 85, por ejemplo. Sí, como en el 80. ¿El 80? El 80, ok. Entonces, ¿sabes lo tremendo? Cuando yo quería trabajar y cuando conocí a esta persona, pues en mi mente no estaba pintada. Yo no sabía ni tenía interés de nada, verdaderamente había una... Nada de cultura, ¿no? Nada de cultura. Nunca crecí en un ambiente cultural, nada. Yo no sabía nada de esto. Lo tremendo que sí, como te decía al principio, para mí era muy difícil. Iba a la escuela y quería hacer las cosas bien, pero no se me pegaba nada. Entonces, cuando yo empecé con este artista a trabajar con él, yo miraba que él pintaba un cuadro y lo vendía. Dije, ¡guau! Y se gana muy bien. Yo dije, ¡guau! Pues si yo no sé, bueno, para estudiar, se me dificulta mucho, bueno, pues le voy a echar ganas a la pintura. Yo voy a ser un pintor. Muy bien. Y le voy a echar ganas. Y, ¿sabes? Eso sucedió algo tan tremendo porque tuve que pagar un precio, ¿no? De estar aprendiendo, aprendiendo. Y a veces, yo le... Cuando terminé la secundaria, todo ese tiempo estuve trabajando con él. Y cuando terminé la secundaria, mi mamá me dijo, ¿sabes qué? Mañana te vas a la imprenta porque tu padre ya te consiguió un trabajo ahí. Y te van a esperar mañana. Y yo dije, no, 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 ma. Dice, yo no voy a ir, ma. Y mi mamá, pues es una familia de matriarcado ahí. Ahí se hace lo que ella dice. Pero, ¿sabes lo tremendo? Yo dije, no. Ella ya tenía, mañana te vas. Dije, no, no voy a ir. Sí, dice, te vas ahí mañana porque siempre estás ahí que vas a pintar. Y hay veces no traes dinero. Yo te tengo que dar para que te vayas, para los camiones, para el taxi. Y dice, no, tú mañana te vas a la imprenta. Dije, no, no voy a ir, ma. Yo voy a seguir pintando. Y le digo, ¿y sabe qué? Porque yo quería quitarle pintada para que yo me fuera a la imprenta. Dije, no, no, no voy a ir, ma. Digo, no voy a ir. Hágale como quiera y no me voy a ir. Yo voy a seguir pintando. Sí. Y le digo, ¿sabes qué, ma? Le digo, un día, un día, este, yo voy a ganar lo que ellos ganan en toda una semana. Yo me lo voy a ganar en un día. No voy a dejar de pintar. Voy a seguir pintando. Y hágale como quiera. Mi mamá se enojó y no me habló. Pero al otro día... ¿Te sacó de la casa o...? No, no, al otro día mandó a mi hermano, al que sigue de mí a la imprenta. Pero la pregunta es, ¿ya estabas vendiendo tus pinturas? Todavía no. Ah, no. Todavía no. Pero tú aferrado. Sí, sí, sí. Eso voy a hacer. Sí, yo al ver digo, no, ¿sabes qué? No, yo voy a seguir aquí, le digo. Entonces, sí te gustó. Y es cuando... Pero, ¿te dio clases Paco o qué? Sí. ¿Cómo ocurrió todo eso? Fíjate que cuando empecé, como te decía al principio, subiendo y bajando cuadros, después me dijo, oye, ¿quieres aprender a pintar? Yo dije, bueno, pues sí. Sí, porque sí ganaba dinero, porque él le ponía unas bases a unos cuadritos, 8 por 10, 11, 14, 16 por 20, que era lo que más vendía. Sí. Y él me decía, no, pues ponle colores. Y me pagaba 2, 3 dólares, 5 dólares. Pero, ¿sabes qué? Estaba bien, porque al fin de la semana, pues yo ganaba lo que ganaba un obrero, pero pues yo me la pasaba suave, y me pagaba, y dijo, bueno, pues siempre, es algo que le agradezco tremendamente a este maestro, ¿no? Que siempre, todo ese tiempo que me estuvo enseñando, siempre gané dinero con él. Aunque no fuera del arte, pero estabas ganando. Sí, sí, sí. Ahora, platícanos, ¿cuándo fue el primer cuadro que vendiste? ¿Qué sentiste? Dijiste, ay, y también tardó mucho, o tenías 14, ¿a qué edad vendiste tu primer cuadro? ¿Y qué es lo que sentiste? Fíjate lo tremendo, yo estuve con este artista 14 años. Durante 14 años estuve practicando, 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 y yo creo que fue hasta después de 10 años que vendí mi primer cuadro de estar trabajando con él. Bastante tiempo. Ya como a los 10 años me dice, ¿sabes qué? Pues ya tu día termina a lo solo. Entonces, híjole, es algo tan tremendo, Diego, porque para mí no fue nada fácil pintar. Se me dificultó tan tremendo, tan tremendo. Fue algo que me costó mucho aprender. Pero algo que yo me propuse es de que dije, bueno, yo voy a pintar. Y un día voy a ganar lo que él gana, un día yo me lo voy a ganar. Y yo no quiero ser de la bola, del montón, yo quiero estar entre los mejores artistas. Y le voy a echar ganas. Me costó mucho, no sé, hoy miro a algunos artistas que están empezando y tiene una habilidad tan tremendo. Y me ha tocado que viene y me pregunta, ¿cómo lo ves? Y digo, excelente, ya quisiera yo pintar. Entonces tú y yo compartimos algo, tenemos mucho en común. Que yo, mucha gente como me escuchan tocar hoy en día, y lo escucho, lo oigo, o ya conozco la canción y la toco. Y preguntan, ¿cómo aprendiste? Bueno, mi papá fue violinista, fue un gran... Ah, no, tú ya lo tienes en los genes y probablemente fuiste un niño prodigio. Y le digo, no, 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 si supieran el trabajo, las horas que uno le invierte, que es, la gente no lo entiende. Para llegar a un nivel que uno pueda, este, pues ser, vamos a decir, dominar el arte, ya sea la pintura o un instrumento. Este, para los que no nacemos con ese don, tuvimos que estudiar mucho y meterle muchas horas. Ahora deja de decir, ¿estarías de acuerdo? Somos muy similar, te lo digo ahorita escuchándote. Pero para los pintores que están viendo, que van a ver este video, porque el arte y la pintura, digo, hay muchos tipos de géneros, empezaste. Entonces, yo creo que es importante saber, para que también otros que quieran ser pintores, es cómo empezaste, empezaste por el dibujo o por este, acuarela o... ¿Qué fue lo que te enseñó Paco? ¿Y qué fueron las cosas que aprendiste en esa trayectoria de, que dijiste, 10 años antes de pintar tu, o vender tu primer cuadro? Sí. Eso, eso sería bonito saber. Platícanos un poco de eso. Oye, fíjate, como yo decía, ¿no? Yo estaba totalmente ajeno al ambiente del arte, de la cultura, de la plástica. Entonces, en esos 10 años, yo aprendí lo que eran, qué pinceles usar, las pinturas, los materiales que se usan, en qué se puede pintar diferentes... Canbacks, madera. Claro. En todo lo que se pueda pintar. Pero no tan solo eso, fíjate que yo aprendí ahí con Paco, Paco me enseñó todo lo que es relacionado desde aprender a pintar hasta vender una obra de arte. Sí. Y no tan solo la mía, sino que allí en la galería tenía yo que atender la galería también juntamente con él y aprendí a vender arte y aprendí a desarrollarme en ese ambiente. Ahora, todo eso de empecé a conocer a los maestros, artistas de aquí de Baja California y aprendí todo, todo lo que es desde a pintar, pero a empezar una galería desde abajo y hasta museografía, ¿no? No, pero a lo que me refiero es esto, y discúlpame, es, empezaste a hacer círculos, a perspectiva, con lápiz, papel y lápiz primero, o sea, te ponía a hacer ejercicios. Te lo pregunto porque mi papá también fue, él fue escultor, fue a la escuela de San Carlos, y para mí la tarea, para mí mis hermanas era dibujo. Después de la escuela dibujo, violín, lectura, etcétera, etcétera. Y lo primero que se hacía es dibujar, perspectiva, figuras, sombras, ya pintar es algo muy lejano, pero primero era eso. Sí, la base, el dibujo. Y luego también era el gis y el carbón, ya que mi papá veía que íbamos avanzando, entonces ya empezábamos con figuras, porque también hay, es como el guitarrista, la mayoría de los guitarristas, discúlpeme, pero no saben leer, es todo de olla, como decimos cotidianamente. Entonces es por la imitación nada más. Y esa es mi pregunta, es un poquito más técnica, para saber cómo te desarrollaste como aprendiz, vamos a decir. Sí, pues yo creo que la base de ese es el dibujo, ¿verdad? Y sí, un poco de dibujo, pero realmente no fue así como te enseñan en la escuela, ¿no? A mí me metieron directamente a los pinceles y a la pintura. Entonces, tal vez eso hizo que fuera más difícil, porque era estar desarrollando tu habilidad de creación, pero directamente, sin ningún estudio previo de dibujo, de perspectiva, de las sombras, de la luz, de la contraluz y de las sombras. Sí, era directamente a pintar. Entonces lo, entonces vamos a decir que eres como un pintor guitarrista que de pura olla. Sí. Por ver e imitar. Sí, 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 definitivamente. Porque Paco fue uno de esos maestros que estaba, no, 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 a ver, eso no, haz esto así. Realmente. O era, más bien, mira, te daba general. Ajá, están mirándole, decía, oye, tú mira, dice. Entonces lo que yo hacía era, él estaba sentado, el caballete, la pintura, pintando, y yo atrás de él, mirando, observando cómo combinaba los colores, cómo los aplicaba. Pero él tampoco fue a la escuela, así que no había como una teoría del arte de enseñarlo. A mí me preguntaban, ¿das clases? Yo no sé dar clases. Entonces, ¿por qué no aprendí esa parte? Entonces es directo, ¿no? Directo. Entonces eres, eres, eres pintor de olla. Más bien de, más bien de. Sí, 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 sí. Ah, que es curioso, mira, la, la comparación que hago, porque sí, como te digo, los, muchos guitarristas no aprenden por notación, por teoría, por nada, es pura, como decimos, de puro oído. Oye, Diego, la otra vez, ¿no? Llegaron a, de los maestros, que este, este artista sí fue a la escuela, y estuvo ahí en la, San Carlos, ¿no? En la Esmeralda. Entonces este, este artista llega y me dice, oye, qué tremendo pintas, y dice, oye, ¿y cómo le haces para manejar los fríos y mezclarlos con los calientes y luego los tibios, los primarios, los terciarios, cómo le haces? Y yo digo, no sé, yo solo pinto. Entonces toda esa teoría nunca la aprendí. Me dice, ¿cómo le haces? No sé, yo solamente pinto. Sí. Yo pinto, y como por, por naturaleza, ¿sabes? Por naturaleza, sí. O la práctica. Y es, es como lo que te platico, es como los violinistas que si no hay música, no, no tocan. Necesitan tener la música, la guía. Y hay otros que, que pueden tocar sin la música de pura oye. Es, es mi, rudimentaria, mi, mi comparación, pero es, es, es un poco similar, ¿no? Sí, es creatividad. Pues qué increíble, porque pintas como un gran maestro, como que si hubieras ido a las mejores escuelas de París y de las mejores escuelas del mundo. Espérense ahorita que vean varias de las pinturas de Polo y se van a dar cuenta. Bueno, Polo, vamos a, a seguir, a, ya vendiste, bueno, no nos platicaste, ¿qué sentiste cuando vendiste tu primera pintura? Yo siempre tengo una, una, una frasecita que digo que la mejor inspiración para el artista es cuando se vende tu obra, ¿no? Entonces, decimos, ¿qué me va a llegar la inspiración, no? La inspiración es cuando tu obra se empieza a vender. Y, ¿sabes? Yo sé, no sé, tal vez te vaya a decepcionar, ¿no? Pero mi respuesta, pero no sentí mucha emoción, porque, porque yo sentía que me hacía mucha falta que, comparándome con los otros artistas que nosotros representábamos en la Galería de Paco, pues eran maestros de muy alto nivel, algunos, no todos, pero había unos muy, muy, muy buenos. Y el compararme con ella, decía, guau, no, pues me falta mucho para llegar a eso, sí me emociona, ¿no? Y sabes que eso me hizo trabajar mucho, mucho, porque yo no quiero que conozcan al artista, a mí no me interesaba, no me interesa todavía, mi querido Diego, que me conozcan a mí. Yo solamente deseo hacer lo mejor que yo pueda, plasmarme ahí en esas pinturas y que la gente los adquiera. Mira, yo no necesito, no quiero que me conozcan, que mi obra se venda. Y lo estás haciendo, lo estás haciendo, pero es importante también que conozca a la persona detrás de ese pincel, ¿no? Sí. Entonces, lo que quieres decir es de que, cuando te la compraron, me dijeron, ay, gracias a Dios, alguien me compró este cuadro. Fue más ese tipo de experiencia. Fíjate que yo siempre tuve detenido de decir, yo quiero hacer esto y, es que siempre, hoy tengo una frase que digo y le comparto a mis amigos, que digo, sabes que cuando yo firmo un cuadro, es como firmar un cheque. Yo sé que se va a vender, entonces, siempre lo he creído, siempre he creído que lo que voy a pintar, lo voy a vender y esa es mi mentalidad. Y así es, yo practico esto, firmo un cuadro, es firmar un cheque, porque voy a tener dinero inmediatamente para atrás. Y lo hago con esa pasión, yo sé, no sé cómo explicarte, digo, porque yo creo que, como tú decías, ¿no? Es un proceso de aprendizaje, vas aprendiendo y la práctica hace al maestro. Sí. Pero yo creo que si volvemos a nuestros inicios y mira lo que hacíamos al principio, hemos recorrido un gran camino y podemos, yo digo, siempre va a haber algo mejor que nosotros, que yo. Pero, pero yo digo, ahora ya le he avanzado, ahora ya he avanzado, ya voy en otro nivel, pero cuando empecé, híjole, pues ahora yo miro cuadros de hace como 40 años y, wow, y cómo lo compraba la gente. Sí, tuyos. Sí, 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 cuadros que no tenían la calidad y la maestría y, wow. Pues, varias cosas se me vienen a la mente y este, y es esto, porque a mí, yo también he pintado y una vez, este, me pidieron que, era de la universidad, puse mis obras en, en, con muchos otros estudiantes. Pero a la diferencia de que una persona quería comprar una obra que hice, yo, ah, no, 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 eso no se vende, porque yo, bueno, no soy un gran pintor ni nada por esos rumbos, pero pinto y me, ¿cómo diré? Porque me conecto con la pintura emocionalmente. Yo no pudiera vender una pintura, fíjate, y, y este, no sé cómo, tienes otra relación tú con tus pinturas, es más bien como, como una sobrevivencia, como una manera de vivir, una manera de, pues es, es tu, es tu profesión, ¿no? Sí, pero sabes que yo creo que sí, pero no todo es por el dinero, fíjate, yo sé. No te conectas con tus pinturas. No es realmente el dinero, ¿no? Sino que, realmente, sí, yo pinto, porque yo comparto que digo que es maravilloso el, lo que hago, ¿no? Porque cuando yo estoy pintando, lo estoy disfrutando tanto, lo saboreo tan rico, cuando menos pienso, ya se me fue el tiempo bien tremendo. Y lo disfruto tanto, y disfrutarlo tanto, y que me paguen por eso, es, no tiene precio, ¿no? Pero, ¿sabes? No es sola, yo no estoy, cuando estoy pintando, no estoy pensando en el dinero. Es lo último que yo pienso, no pienso en cuánto voy a ganar, cuánto me van a pagar, no me importa, estoy disfrutándolo, pero eso, cuando yo tengo que vender la obra, a mí me encanta que alguien se lleve mi pintura y la vaya a disfrutar. Prefiero que otra que esté en una casa donde la vayan a disfrutar, no me gusta quedarme con las cosas, me encanta compartirlas, compartir ese don que Dios me dio, ¿no? Y que alguien lo pueda disfrutar. Ahora, Polo, ¿no te has enamorado de una de tus obras? Sí. Y que has dicho, no, esta no se ve, esta. Sí, muchas veces me ha pasado con obras que yo, wow, esta me encantó y, pero no, no, si alguien llega y me dice, Polo, me encanta, llévatela. Sí, como que no tengo mucho apego, me encanta más que otras personas, de repente, no sé, me ha tocado regresar a algunas casas de mis clientes y veo obra y digo, wow, qué obra tan maravillosa. Besa a tus hijitos ahí. Sí, y me encanta verlo, digo, wow, ¿a poco yo la pinté? Porque se me olvida, las pinturas que he pintado, se han pintado cientos de cuadros, Diego, muchos. Y de repente llegan y me dicen, oye, Polo, te compré un cuadro, así, así, no me acuerdo, pero si lo veo, digo, wow, sí, 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 y me conecto otra vez. Pues, como dijiste, tú te llenas el corazón con dar tus pinturas, que se las lleven y que otras personas gocen. Sí, eso es. Es básicamente tu filosofía de la vida de un pintor. Sí, eso es. Qué bonito, qué bonito es eso. Entonces, yo no voy a servir para... Para artistas. Para artistas, así me las quedo. O otra cosa que se puede hacer es hacer, ¿cómo hacen copias, no? Ah, la litografía. La litografía, ya, sí, donde ahí está la serie de uno al cien, y ahí te la llevas sin problema, pero te quedas con la original. Sería bueno, pero, ¿sabes lo tremendo, Diego? Yo creo que me gusta lo auténtico, me gusta lo real, lo genuino. No, y a las personas también es fácil. Ajá, y me gustas, como que es parte de mi personalidad, y no puedo darte algo que sea como una falsedad, una mentira. Sí. Entonces, yo prefiero vender los originales, y pocas veces he comercializado con las copias, ¿no? Es más, darte lo mejor. Este es un original, este es para ti, ¿no? Me gusta... no me gusta la mentira en ningún aspecto, ¿no? Todo tiene que ser un... Ser genuino. Genuino, esa es la palabra, ¿no? Es la palabra. Entonces, por eso, yo prefiero, si este es original, y como tengo amigos como tú, que vienen y les encanta lo que yo hago, y digo, wow, ese es un regalo para mí, que te encante mi obra. Y sabe lo tremendo, pues yo he estado trabajando ya por... desde el 1994 con galerías en Estados Unidos. Y podrás decir, oye, Polo, allá venden miles de dólares. Sí, a mí que... si vienes tú, eres mi amigo, Polo, me encanta estar, llévatela, ¿no? No te voy a dar el precio ni siquiera de lo que ellos me pagan en la galería de allá, porque son mis amigos. Y me encanta compartir con mis amigos un pedazo de mi vida, ¿no? Te llevas un pedazo de mí, un pedazo de Polo. Pues, lo mejor que hay en esta vida es ser tu amigo, entonces, qué felicidad me ha dado ser tu amigo. Mira, Polo, entonces, vamos a hablar un poco de tu galería, porque yo he puesto en mi Facebook que es un lugar fenomenal donde se presentan muchas obras de artistas locales que son increíbles. Entonces, aquí en la audiencia tenemos a Marlene también, que tiene otra galería, que es una tremenda artista también, una gran artista. Vamos a platicar un poco sobre tus cuadros que exhibes en La Joya, también aquí en la galería, tu galería. Y después de eso, vamos a dar una vueltecita y tomar videos y que nos hables un poco de unos cuadros tuyos, ¿qué te parece? Ya bien. Sí. Entonces, empecemos con tu galería, ¿desde cuándo está abierta? ¿Qué artistas tienes aquí en tu galería? ¿Qué otros pintores? ¿Dónde está? ¿Cómo la pueden encontrar? Etcétera. Fíjate que yo aquí, este, estamos, estamos, yo tengo la galería y empecé con la galería en 1988, un poquito antes de los 90, porque como dos años estuve empezando, empezamos, empezamos. Ya en el 1990 ya la legalizamos todo y yo empecé vendiendo obra comercial, comercial de artistas locales, pero que era más comerciales, ¿no? Que la pintaban una vez, se vendía y la volvíamos a pintar. Entonces, años después, como unos ocho, diez años después de iniciar, como ocho años después de iniciar la galería, llegó aquí, este, a Baja California, ella es de aquí, de esta, de esta región, Rocío Hotman, y empezó, ella es una gran artista, una influencia tremenda del arte aquí en Baja California, y llegó ella y empezó a trabajar aquí conmigo en la galería, porque yo necesitaba alguien que me apoyara, porque era mucha gente la que viene a la galería. Entonces, ella empezó aquí conmigo, aquí vendía a su esposo, Manuel Izárraga, un gran maestro también de la plástica en Baja California, y ellos empezaron aquí, aquí mismo pintaban y vendían sus obras aquí en la galería, y empezamos. Y ella un día me dijo, oye, Polo, deberíamos de empezar a vender obra original de los maestros de aquí de Baja California. Y ese era mi sueño, pero yo no sabía cómo llegar con ellos, y ella ya los conocía a todos. Entonces, ella empezó a invitarlos, pero muchos no querían tener la obra aquí, porque había mucha obra comercial. Entonces, no podría decir, no, pues tienes que sacar esto para poder meter mi obra ahí. Entonces, poco a poco, con las personas, con los artistas que nos apoyaron, fuimos depurando, y sacando la obra comercial, en poco tiempo ya teníamos, estábamos manejando pura obra original de los maestros de Baja California. ¿Cuál es? Está aquí el nombre, está Juan Ángel Castillo, que yo creo que es un genio de la pintura, ese chavo, ¿no? Y es un gran maestro. Juan Ángel Castillo. Juan Ángel Castillo, ¿verdad? Y luego está el maestro Miguel Nájera, que son contemporáneos, de los más grandes maestros de aquí de Baja California. Está también Balra, un maestro del abstracto, magnífico. Hemos tenido obra aquí de Rubén Benavides, de los más grandes maestros de aquí de Baja California. Bueno, actualmente manejamos puros maestros aquí, y ese es algo maravilloso para mí, porque pues yo manejo a estos maestros aquí en la galería, los represento, y mi obra ni siquiera está aquí en la galería. Ah, sí, me habéis platicado que muchas de tus obras están en la joya. Sí, fíjate que ya en el 94, como te decía hace tiempo, empecé unas galerías, me encontraron, me descubrieron aquí, yo vendía ahí un puerto nuevo, en la calle, y ahí llegaron y me dijeron, oye, Polo, pues queremos comprar tu obra, me gustaría que nos hicieras un par de obras, y yo las voy a mostrar al presidente de las galerías, porque eran unas personas que tenían 10 galerías, los lugares más caros de California. Sí. Entonces dije, bueno, California y Arizona, entonces ya les hice, y desde ese tiempo empezaron a comprar toda la obra desde el 94, entonces yo he estado trabajando hasta hoy con ellos, ¿no? ¿Qué galería es o qué galerías son? Simic Gallery, que tienen desde los 70. ¿Cómo se escribe? S-I-M-I-C, Simic. Simic Gallery. Simic Gallery. ¿Y todavía siguen ahí? ¿En La Joya y en Arizona? Ajá, en ese tiempo cuando yo estaba con ellos, pues tenían galerías en La Joya, en Carmel, en San Francisco, en Palm Desert, en Arizona, en Scaldeo, y varios lugares, en los más en Beverly Hills, tenían sus galerías también, ahorita tienen en Arizona y aquí California. ¿Y para ellos constantemente estás haciendo obras o cuál es el trato que tienes con ellos? Simic Gallery, ellos, todo lo que pinto, todo lo compran ellos, todo lo que yo pinto en un tiempo, todo, todo, absolutamente todo me lo estaban comprando, actualmente también, sí, seguimos ese trato, ya no pinto mucho como pintaba cuando recién inicié en trabajar con ellos, pero todavía seguimos haciendo negocios y todavía ellos me siguen representando, hay algunas galerías que me han contactado para que yo pinte para ellos, pero no produzco mucho, yo pienso que con, que ni siquiera ellos les doy abasto a estas galerías porque ellos tienen actualmente cuatro galerías y no puedo pintar tanto, entonces yo me mantengo ahí trabajando. ¿Cómo cuántas obras haces al mes? Yo creo que cuando mucho últimamente serían dos pinturas al mes, a veces solamente es una al mes. Ahora, yo vengo para acá cada vez que pueda y te visito a ver qué nuevas obras hay y aparte veo que estás sentado pintando la mayoría de las veces y estás, alguien te comisiona. Y de fotos, fotografías, haces las pinturas y yo me quedo con la boca abierta porque la mayoría de las veces o todas las veces la pintura se ve más bonita que la foto y precisamente por eso te pedí que ahorita la vamos a ver, todos van a ver esta gran pintura que estoy tan emocionado, no me puedo contener, fíjate. Por eso yo también me atreví a decirte, Polo, mira esta foto, quisiera ver si la pudieras reproducir y al ratito la vamos a ver. Pero cuando vienen clientes y eso es fuera de la norma o es seguido que tú aceptas pintar de lo que les gustaría la gente, se traen sus fotos y todo. ¿Haces eso o es parte de eso? Fíjate que muchas de las veces digo tengo que rechazar muchos trabajos especiales que, porque no tengo tiempo para pintar, pero hay personas que son amigos míos y que hemos entablado una relación de amistad por varios años ya y me conocen y eso me hace ser leal a ellos, ¿no? Que si, Polo, me pintas esto por la amistad que hay, yo digo que sí, sí te lo pinto, ¿no? Pero realmente muchos de los trabajos que llegan aquí a la galería, yo los paso a otros artistas. Entonces de repente ella dice, Polo, me pintas esto y le digo, wow, tengo la persona indicada que te lo va a pintar. Entonces yo prefiero sacarle la bolita y se los comisiono a otros de mis amigos, de los artistas y ellos lo pintan. Pocas veces yo, la mayoría de trabajos que agarro con comisiones siempre son personas allegadas por varios años ya amigos míos. Porque realmente, ¿sabes qué digo? Siempre, siempre estoy bien ocupado pintando y tengo que parar de pintar para hacer los cuadros que me comisiono, en este caso como el tuyo, el último, ¿no? Que lo acabo de terminar el día de ayer y dejo lo que estoy haciendo para hacer tu trabajo. Pero la galería está esperando que yo les pinte los cuadros y ella me dice, Polo, pues ¿cuántos tienen? Y ellos están esperando, yo podría estar pinte y pinte para ellos y lo que yo pinte y se los lleve, ellos lo van a aceptar. Pero muchas veces me doy ese tiempecito para consentir a mis amigos, que sea compartir ese talento. O sea, pues qué dicha enorme tengo de ser tu amigo, Polo. Ya, es un honor. ¿Qué te parece si ahora vamos a dar unas vueltecitas a tu galería para que nos enseñes varias de tus obras? Claro que sí. Oye, digo, fíjate que aquí pinté unas frutas y es que, ¿sabes qué? Me encanta pintar frutas y es un reto para mí. Y es aquí donde yo practico lo que he aprendido, lo que es la luz, la contraluz y la sombra. Y tiene que quedar de una manera que sientas que lo puedas agarrar y sacar de aquí de la pintura. Me apasiona mucho estos temas de pintar porque es un reto para mí, el pintar esto. El poderle dar esa realeza a la fruta. Y es uno de los temas de después de las marinas pintar esto. Pintar esto de las frutas. Mira, digo, esta pintura es algo más para darle, más para complacerme a mí como artista, ¿no? Que yo sabes que respeto mucho a los artistas abstractos y respeto para ellos. Yo soy muy, cuando pinto, siempre tiendo a detallar al realismo. Y según yo quise hacer una obra abstracta aquí. Y es más bien para darle gusto al artista esta pieza, ¿no? Era una pieza, una obra que quería pintar. Y pues lo hice aquí más suelto, sin tanto detalle. Más libre. Pero pues no es fácil pintar abstracto. Es algo bien tremendo. Aparentemente se mira fácil, pero es todo un reto el pintar abstracto. Y cuando lo quiero hacer, pues aquí me toco. Está hermoso. Está hermoso, Pablo. Está muy otra naturaleza, Marta. Platícanos de esta obra, ¿no? Oye, digo, a mí me encanta pintar estas de las uvas y es por el área en que vivimos también. Un área donde se cultiva aquí en el Senado, es aquí donde estamos. El Valle de Guadalupe. Sí, sí, el Valle de Guadalupe. Sí. Y pues es así, inspirado por el Valle de Guadalupe, el pintar estas obras, ¿no? Estas uvas. Me encanta mucho esto, trabajar esto y lograr esas transparencias en la fruta. Es algo, y ¿sabes algo que yo pretendo hacer dentro del realismo? Es trabajar en la parte de atrás una obra abstracta. Trabajar el color, trabajar eso abstracto, esas texturas. Me encanta combinar el realismo con lo abstracto. Y cada pintura que voy pintando es como un estudio para mí, Diego. Es hermosura. Parece que uno las puede alcanzar y sacarlas de ahí. Es hermoso, hermoso. ¿Vinos por lo de esta obra? Pero esta pieza de aquí es una de las últimas que estoy terminando porque no está terminada. Le faltan unas gaviotas para mí. Creo que cuando yo pinto una escena de mar, que es mi favorito, mi tema favorito. Y ¿sabes? Este es un paisaje de ahí, de La Joya, en San Diego. Y le digo yo a mis amigos, ¿sabes? Si no tiene gaviotas, no están terminadas. Desafortunadamente aquí nada más he dibujado una, no está terminada. Pero mi idea es poner como seis gaviotas en total. Y van muy detalladitas. Y me encanta esto. Yo he estado caminando por esos lugares que pinto. Y cuando veo una escena, trato de buscar el punto para que... Me encanta. Me encanta. Desde la fotografía ya es una obra de arte. Y es un reto el plasmarla ya en el lienzo. Y esto es lo que me apasiona. El mar. Regresamos al mar, ¿verdad? Hermoso, Paula. Esta pieza, me encantó mucho pintarla. Sobre todo para mí fue un reto pintar estos reflejos aquí. Que ahora cuando ya le pongamos un spotlight aquí, barres albana, brillar increíblemente. Como si verdaderamente los rayos del sol estuvieran pegando en estas partes de aquí. Y sabes, hice algo bien tremendo en esto, mi querido Diego. Yo le puse como algunos detalles, detalles. Donde pega la luz y cuando venga esa luz va a resaltar tan increíble. Está en estas partes de aquí, Diego. En estas partes de aquí, en esto, en esto. Y sobre todo en esta parte. En estos reflejos. En esto de aquí también. Hay una luz que pega aquí. O sea, la luz que pega por detrás. Sí. Sí va a ser algo tan increíble, ¿no? Como con el spotlight va a resaltar. Y vas a parecer que el mar hasta se está moviendo. Y esa luz es increíble, ¿no? Tremendo. Disfruté bien mucho pintar esta pieza, Diego. Que es la tuya, ¿no? Es la mía, gracias. Te agradezco tanto, tanto. Hombre, me encantó pintarme esta pieza. Y más, digo, que tremendo tiene que quedar. Súper especial esta obra. Soy tan agradecido, Polo. Gracias. Gracias a ti por tu confianza, Diego. Es una obra maestra. Ah, qué sabes. Iba a estar en tu casa ahí, en Murrieta, ¿eh? Qué bueno, gracias, Diego. Qué bueno que te guste. Mi querido Polo, muchísimas gracias. Muchas gracias por permitirme estar aquí contigo, en tu gran galería. Te lo agradezco muchísimo. Muchas, muchas gracias, Polo. Gracias a ti, Diego. Este, si quieres, ¿tienes redes sociales? Sí, sí. Sí, sí, ¿por qué no ves esta cámara, les dices a todos dónde te pueden encontrar, los horarios, tal vez, sería bueno, de tu galería y, este, y es todo. Sí, ya tenemos aquí, este, desde el, establecidos desde el 90, antes del 90, y estamos aquí exactamente en el kilómetro 33, carretera libre Tijuana, Ensenada, y en un punto de ubicaciones frente a los estudios, y en Popotla, y estamos ahí en Facebook como Polos Gallery Fine Art, y en Instagram también como Polos Gallery, ahí nos pueden encontrar, y ahí estamos subiendo las últimas obras que nos están llegando constantemente la obra nueva de cada artista, de los maestros que nosotros tenemos el honor de presentar aquí en la galería, y los invito, no se van a arrepentir, es una experiencia maravillosa disfrutar de este arte de los maestros de Baja California, y aquí estamos ubicados, esperándolos que nos visiten. Muchas gracias, Polo. Quisiera invitarlos a todos de darle, si les gustó este programa, darle un like, comentar y suscribirse al canal, les agradecería muchísimo. Él es Polo Valencia, yo soy Diego Mondragón, cuídate y cuida a tus queridos. Hasta pronto.